Música Estoy acá de visita en el Departamento de Policía Conocí al Jefe de la Policía Tuvimos una charla previo a mi visita a la radio Que fue súper amable Música Me invitaron acá al Departamento de la Policía Federal Después del lamentable hecho de que el policía cayó en la calle al corte San Martín de Tours Y la verdad que acepté la invitación sobre todo porque lo mismo que vengo diciendo Me sentí sumamente cuidado en su momento cuando pasó todo este hecho Me parece que era una forma de retribuir Y creo que cuanto más seamos los que expresemos lo que creemos que debería cambiar Quizás hagamos tomar conciencia Música Música